hola qué tal amigos muy buenas muy buenas tardes cómo están en este momento cómo se le han pasado espero que visten bien con esta calor que está haciendo mucho calor estoy sudando ya y ahora ya son las que seis y media siete de la tarde creo está bien caliente el día estuvo bien caliente y no sé dónde quiera que se encuentren en qué país qué ciudad qué estado se encuentran aquí nos encontramos en el condado de san diego california hace bastante calor todo este mes ha estado haciendo mucho calor como les decía ahora ya es tarde seis y media de la tarde pero todavía este la humedad todavía está fuerte así es de que así es pues aquí en la casa con las niñas jugando como siempre mira también la otra ya anda ya sudando también y bueno pues como se dan cuenta pues aquí aquí con este pequeño vídeo que les traigo ahorita que estaba haciendo a mantenimiento para el carro porque también ya lo necesita por esta calor pues hemos estado usando mucho el aire acondicionado todo y también el trabajo pues ya necesita mantenimiento así es de que es lo que estoy haciendo esta tarde cambiándole el aceite al carro para darle mantenimiento para que todo funcione bien el motor meterle nuevo aceite para que todo funcione bien como debe de ser pues es lo que necesita el carro buen mantenimiento pues te va a durar mucho porque si no también te puede fallar ya sabes que los carros siempre también necesitan de la tensión de uno pues también necesitan este atención necesitan mantenimiento así es de que es lo que tenemos que darle pues mantenimiento a los carros para que también este funcionen bien más que todo por esta calor para que no se calienten para que no este el motor se poste tan bien mucho así es de que tenemos que darle a mantenimiento mantenimiento cambio de aceite cambio de aceite cambio de filtro así es de que es lo que estoy haciendo ahorita como se dan cuenta pues aquí tengo el carro ya levantado ya también bajé el aceite no más que no pude grabar cuando estuve bajando el aceite como les decía pues empecé un poquito temprano, nomás que hacía bastante calor, lo que quería es bajar el aceite, y luego el carro estaba bien caliente, porque también con él fuimos a comprar los aceites, así de que estaba bien caliente esto ya había sacado el aceite, como se dan cuenta pues, así como se mira, ya cambié el filtro también todo lo que es el filtro de aceite que está puesto aquí abajito, ya lo bajé, y ese es el aceite viejo que tenemos acá también el filtro de aire también ya lo cambié, como se dan cuenta es el filtro que va acá a ver niño aquí como se dan cuenta, pues el filtro de aire es donde acá difícil para sacarlo, tuve que remover esta cosa para que se safara y sacar lo que es la tapadera y salir el filtro de aire ese es el filtro de aire que lleva este carro ok, ahora nomás es falta meterle el aceite aceite nuevo para este carro ok, aquí tenemos aquí que es el 520 que es lo que vamos a estar usando a ver tráeme el otro aceite ahí está ok, vamos a estar poniendo el aceite nuevo para que también esté listo el carro y vamos a meterle aquí mira un pelito un pelito un pelito un pelito un pelito un pelito y y se se que que make pas que que unas ¡Gracias! 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 Ok también amigos como se dan cuenta pues como les decía pues el aceite que se usa es 520 también es lo que dice aquí en la tapadera como se dan cuenta pues aquí dice también 520 ese es el número de aceite que se usa que usa este motor eso es lo que tenemos acá ya metí el aceite nuevo ahora nos queda hacer este a como se dice reset lo que es el aceite de adentro para que también empiece lo que es su ciclo ok y vamos a ver cómo se hace eso ok amigos ya estamos aquí adentro del carro y vamos a ver cómo se hace reiniciar lo que es la vida del aceite así es de que vamos a ver aquí ahorita ok vamos a aquí están los botones estos son los botones vamos a puchar ok ahí está vamos a bajarlo a donde dice settings ok ok y también vamos a ahí donde dice vehículo ok y vamos a bajar hasta donde dice oil life reset así es de que vamos a presionar ok de vuelta otra vez y ahí está 100% listo ok ya está listo así es de que volvemos volvemos otra vez ah ahí estamos listo el aceite está ah como se dice ah reiniciado 100% de vida así es de que vamos a arrancar el carro para bajarlo del del este de donde lo tenemos así es de que vamos a bajarlo despacio poquito a poquito dice y así es amigos ah el video que les traigo en este día espero que les haya gustado que les sirva de algo para hacer mantenimiento a sus vehículos porque es necesario ah los carros necesitan ah mantenimiento para que también funcionen normal como como una persona también necesita del doctor necesita chequeo físico eso es lo que también necesitan los carros porque si no pues los carros siempre ah ah a a a a veces fallan y a veces uno no le da el mantenimiento que que necesitan pero dándoles mantenimiento ah cada vez cuando se necesita pues los carros también funcionan al cien así es de que como les decía espero que les haya gustado nuestro pequeño video que les tenemos el día de hoy y no se les olvide suscribirse a nuestro canal como siempre gracias por el apoyo que dan a nuestro canal y este nos vemos para la próxima ahora ya no más me falta a guardar el aceite viejo ponerlo en su lugar y irlo a tirar en autos son donde lo reciben sin ningún costo así es de que espero que les haya gustado nuestro video y nos vemos para la próxima bye